Ahí está. La verdad es, como yo les digo, es un placer tenerlos aquí. La misión de este grupo de Facebook de evaluación agropecuaria, sobre todo es sumar esfuerzos, es compartir experiencia, pero más importante, mantenernos unidos. Vuelvo a darles la bienvenida y les comento, estábamos platicando ahorita las ventajas y desventajas que nos trajo el COVID. Sin embargo, la actividad agropecuaria fue una actividad que no paró. No pararon los doctores, las enfermeras y había necesidad de producir alimento. Luego entonces el campo nunca paró y así como no paró el campo, no paramos los evaluadores agropecuarios y eso fue bueno. Entonces, siento que de las bondades o ventajas que nos trajo esa pandemia, de la cual vamos saliendo afortunadamente, es que empezamos a considerar nuestra calidad de ser humano de forma diferente. Nuestra actividad preponderante como evaluadores agropecuarios es determinar el valor económico de los bienes del campo agropecuarios. Nos evaluamos la tierra, evaluamos los bienes distintos a la tierra, evaluamos las instalaciones especiales, pero creo que es tiempo que pensemos qué hay detrás de esos avalos. Es tiempo que reconozcamos el valor que tenemos nosotros, por eso la invitación se llamó Valor Agropecuario. Si ustedes me lo permiten, voy a compartir. Vamos a ver el currículum. Déjenme ver, por aquí lo tengo. El ingeniero. Permítanme. Lo tenía aquí. Ok, bueno. Se los voy a compartir leyendo. Hoy, este primer conversatorio que vamos a tener, uno de siete que vamos a tener en estos siete meses, tenemos la grata presencia del ingeniero César Cantú. El ingeniero César Cervando Cartú Martínez es ingeniero agrónomo setecnista, especialista en evaluación de bienes urbanos, rurales, derechos de vía, daños ambientales, maquinaria y equipo, entre otros. Es un evaluador con trabajos y reconocimientos internacionales, tiene más de 45 años de experiencia como evaluador profesional. Es consultor y conferencista internacional en bienes raíces y ganadería. Es también juez internacional de ganado. Es instructor de cursos de evaluación para FECOBAL, IRGUA, el PAV, Appraisal Institute. Ha participado activamente en los consejos directivos de FECOBAL, Appraisal Institute, IRGUA, MIEMBR, la mayoría, los consejos técnicos de las asociaciones de registro del país, conferencista e instructor internacional. También, y es algo que me es grato compartirles, ha sido acreedor a varios reconocimientos y premios internacionales, entre ellos, reconocimiento presidencial, medalla al mérito ganadero. Miembro de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, ha recibido el reconocimiento a la excelencia profesional otorgado por la Asociación de Colegios del Estado de Nuevo León. Reconocimiento y premio del presidente de la Appraisal Institute en el 2017. También recibió el reconocimiento con el premio Cibajal 2018 de Guadalajara, Jalisco, que es primer reconocido con este premio. Recibió también el reconocimiento y premio del presidente de FECOBAL en el 2018. Reconocimiento de FECOBAL de Nigno Carmona en el 2019. Reconocimiento presidencial de la Appraisal Institute 2020 por servicios extraordinarios prestados a la organización. Premio Panamericano de Evaluación 2022 otorgado por la UPAP. Varios reconocimientos nacionales e internacionales en ganadería y evaluación. Bienvenido, amigo ingeniero César Cantú. Esta es tu casa. Gracias. Buenas tardes. Aquí estamos. Pues bueno, la primera pregunta, mi querido César, y viendo la perspectiva de valor, de valor del ser humano que se dedica a la evaluación agropecuaria, la pregunta obligada es, viendo tanto premio en tu currículum, ¿cómo se genera el cambio o cuál es el detonador para pasar de ser un evaluador común a un evaluador de excelencia? ¿Cuál es lo que detona ese cambio? Bueno, mira, déjame darte un poquito de historia. Yo, como comentaste, soy ingeniero agrónomo, zootecnista, tengo maestrías en genética y en reproducción animal. Y a eso me dedicaba a ayudar a la gente, a mejorar la ganadería, a seleccionar. Tomé cursos de subastador en Estados Unidos, fui uno de los principales subastadores aquí en México. Empezamos con las subastas de ganado, y cuando estábamos con todo eso, de repente me dice un amigo, oye, ah, porque también andas en el comercio, ¿verdad? Si andabas subastando ganado, pues andas en el comercio de los ranchos. Y me pregunta una persona, ¿cuánto vale mi rancho? Tanto más cuánto, le digo. Me dice, ¿me puede hacer un avalúo? Le dije, ¿un qué? Un avalúo. ¿Qué es un avalúo? Pues así una cosa que me lo pongas por escrito. Ah, yo te hago una carta. No, no, una carta no, un avalúo. Total, ahí fue donde me metí yo con mi primo, que ya falleció, Gonzalo Quiroga, algunos de los presentes a lo mejor lo conocen o lo escucharon, que fue de los fundadores del Instituto Mexicano de Evaluación de Nuevo León. Y hablo con él, le digo, oye, primo, ¿qué se necesita? Me dijo, no, vente aquí, nosotros te capacitamos y te arreglamos. Perfecto, me metí. Y la verdad, me fascinó la actividad evaluatoria. Y a mí, en lo agropecuario, me ayudó mucho porque como yo andaba a nivel nacional, organizaba exposiciones, organizaba subastas, pertenezco a todas las asociaciones de queridos de ganado de registro del país. Entonces, conozco mucha gente en cualquier lugar. Y muchos de ellos son autoridades, gobernadores, secretarios, gente de desarrollo urbano, en fin, que tienen mucha información. Entonces, se me facilita mucho conseguir la información en los diferentes estados. Entonces, por ahí me metí a la evaluación. Y como me gusta la cuestión del comercio y en la evaluación, si algo tienes que saber es cuánto valen las cosas, aunque no compres y vendes. Entonces, bueno, pues ahí fue donde me empecé a involucrar. Y luego nos invitaron acá en la Federación de la FECOBAL. Antes era Asociación Nacional de Colegios. Ahora es la Federación a participar en cursos. Y empezamos a tomar cursos. Y pues también tengo algunos amigos y clientes en Estados Unidos. Y dije, bueno, pues déjame traerme a los americanos, a la Price, al Instituto. Entonces, hace 16 años o 17 años que vinieron a una reunión precisamente a Aguascalientes. Hablé con ellos y les dije, oye, vamos a traernos los cursos. Me dijo, mira, César, ya van varias gentes que quieren traerse eso y no se ha podido. Dije, ¿alguno de ellos se llamaba César Cantú? No, ninguno. Ah, bueno. Deja que César Cantú lo trate. Entonces, empecé con eso y juntamos 50 gentes para empezar a las designaciones de la Price, al Instituto. Y pues no todos terminaron, pero sí una buena cantidad de perdidos. Somos 20, 20 y tantos que tenemos ya la designación. Y pues eso ha sido, fue estudiar muchos cursos de cómo hacen ellos los avalúos y cómo los tropicalizamos nosotros a nuestras condiciones, porque allá tienen otras condiciones de manejo de información. Allá tienen información verídica de operaciones de compraventa que tienen que reportar en la mayoría de los casos. Y aquí en México no. Y en algunos países de América Latina tampoco. O sea, se cierran las operaciones, pero no sabes a qué valor se cerraron. Entonces, esas situaciones son las que tienes que ir acomodando. Y entonces, sigo con la actividad ganadera y sigo con la actividad valuatoria. En las dos, en ocasiones, pues son dos veladoras que una se baja el volumen y la otra sube. Y se te complica la vida cuando las dos suben. Nunca me ha tocado que las dos bajen, pero siempre hay una mayor que la otra. Y pues ahí vamos. Y eso es lo que hemos hecho ahorita. Y así es como empezamos la evaluación y estamos aquí metidos en esto. Muy bien, César. Aquí cabe hacer una pregunta, porque hay muchos profesionales en cualquier rama, la que sea con maestrías, con doctorados. En este caso, la evaluación y en particular la evaluación agropecuaria. ¿Cuál es el punto de quiebre para que se note tu esfuerzo y logres obtener estos 10 premios que hemos mencionado, que deben ser más, pero pusimos los más relevantes? ¿Cuál es lo que hace que te notes, que te vean, que te premien? Mira, siempre tienes que dar de más. En cualquier organización a la que entres, no se trata nada más de llegar a la mínima expresión, se trata de dar de más. Y cuando tú empiezas a dar de más en un avalúo, simplemente mis avalúos, muchas veces algunas instituciones financieras tienen un formato. Llenas el formato, pero no puedes explicar todo. Entonces yo siempre pongo una hoja adicional o las hojas que se requieran para explicar bien la situación, porque la persona que lo lee, la persona que lo ve, posiblemente el funcionario bancario, no tiene el conocimiento agropecuario. Entonces tienes que explicarle qué puede pasar y qué no puede pasar. Y eso también es en las organizaciones ganaderas, dar un poquito de más en las que he participado, y siempre estar tratando de apoyar y dar. Entonces cuando te ven que siempre estás dispuesto a apoyar y dispuesto a dar un poco, la gente voltea a verte y llamas la atención por esa situación. Pero yo no lo hago para llamar la atención, lo hago porque me gusta. Entonces no creo que necesite llamar la atención a nadie, pero sí hacer lo que me gusta, y si hacer lo que me gusta es prestar servicios, dar pláticas, ayudar, repartir o compartir mis conocimientos, encantado de hacerlo. Porque el día que yo me muera y no me voy a llevar nada, tengo que dejar todo aquí. Entonces hay que sembrar y regar todo el tiempo para que esto camine. Creo que en los webinars de los miércoles en FECOBAL nos damos cuenta y comprobamos lo que nos dices, el compartir tu gusto por enseñar, por compartir lo que sabes. Eso lo hemos notado. En los congresos de FECOBAL lo mismo. O sea, siempre estás participando, siempre estás dando de más. Pero antes de avanzar, para que nos familiaricemos todos, platícanos el significado de todos los prefijos que tienes antes de Ingeniero SMAI, SSRA, SAIGRS, SMRKS, SRWA-OG. Para todos quisiéramos saber, tanto título nobiliario, ¿qué significa, mi estimado Ingeniero? Bueno, mira, las primeras tres letras, las primeras tres paquetitos de letras, que es el MAI, es miembro de la Appraisal Institute. Pero ese es un reconocimiento que quiere decir que eres valuador comercial, valuador de propiedades comerciales. El SRA es el Senior Residential Appraiser. O sea, que eres valuador de propiedades residenciales, o sea, bienes urbanos. El AIGRS quiere decir que eres revisor de avalúos comerciales, o sea, de los del MAI. En el AIGRS eres el revisor también de eso. Luego, el EMRIX, ese es miembro del International Royal Charter Surveyors de Londres, Inglaterra, que ahí también hay ocasiones en que te piden que hagas algún avalúo basado en las normas que tienen ellos, que es el libro rojo, etcétera. Entonces, pues también hay gente, ahora que el mundo se volvió pequeño y que hay inversiones de todos lados, entonces ahí también se aplica eso. Y el RWA es el, en el International Right-of-Way Association, o sea, la Asociación Internacional de Derechos de Vía, que soy miembro y soy, este, tengo la designación de derechos de vía y OG es Oil and Gas, o sea, aceite, petróleo y gas, ¿no? Entonces tenemos esa especialidad dentro de los derechos de vía. Perfecto, ingeniero. ¿Crees que tu paso en la maestría de Animal Reading en el Texas A&M sirvió para que fuera un trampolín para que no tuvieras fronteras en tu aprendizaje y desarrollo profesional? Mira, sí sirvió de mucho. Y yo, este, una situación muy importante en mi actividad, en mi vida personal, ha sido que desde chico aprendí inglés. El inglés me ha abierto fronteras por todos lados. Eso te permite desarrollarte, te permite interactuar con muchas gentes. Inclusive, antes me hablaban a mí, me decían, César, acompáñanos, vamos a ir a comprar animales a Estados Unidos. Ibas de traductor y para seleccionar ganado, o sea, ayudarles a eso, pero principalmente a traducirles, a traer el ganado, a negociar, porque no sabía negociar, entonces el inglés para mí ha sido una herramienta, una de las herramientas más importantes en mi vida. Y afortunadamente yo tengo tres hijos, dos hombres y una mujer, y los tres son 100% inglés. O sea, eso a mí me dio mucho. Y luego también, este, fui a dar unas pláticas a Francia y aprendí francés y portugués, he ido a juzgar ganado a Brasil, y total, hemos andado por todos lados. No te digo que soy, este, que soy 100% francés o 100% portugués, pero no se me atora, y menos si me tomo una copita de vino antes, fluye. Qué bueno. Pues, ingeniero, ya llevamos dos, dijiste en una pregunta anterior que había que dar de más, había que aportar siempre, había que ser generoso en compartir, y la tercera o la segunda que llevamos es el dominar otro idioma. Creo que ya son dos tips muy buenos que nos suman para la cuestión de valor. Te preguntaría también, y lo dijiste, ¿qué se necesita saber para ser un juez de ganado? Pues, mira, en la ganadería, yo afortunadamente siempre estuve involucrado en ganadería, siempre he estado involucrado, y muchos de los que son jueces ahorita, yo los enseñé, yo los entrené, porque yo tengo desde 1968 de andar trabajando de inspector y juez de ganado. Entonces, necesitas tener ojo. Es como cuando un artista pinta un cuadro, si no tienes la habilidad de pintar, puedes agarrar cuanto pincel te pongan enfrente y cuando lienzo te pongan enfrente, y puedes hacer una cosa horrible. Pero hay otras personas que tienen la capacidad de que con cuatro rayas te hacen una cosa hermosísima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes una habilidad, es un arte. O sea, tienes que saber leer el animal. Tienes que saberlo, ver sus aplomos, ver sus lomos, ver su desarrollo, cómo se ha manejado. Y como yo soy genetista también, entonces tengo información de cómo los datos de comportamiento genético de los animales, la reproducción. Entonces, ves desde diferentes puntos de vista el animal. Pero todo eso es observación. Y tienes que saber cómo observar. Digo, a ti te va a haber tocado cuando llegas a hacer alguna inspección, algún avalúo agropecuario, desde la pura puerta. Puedes ver que está bueno o que está mal lo que vas a ver. Nomás como usted amarraba el falsete, dices, aquí hay un basurero adentro, o qué bien está todo esto. La primera impresión. Entonces, eso es lo mismo también cuando ves un animal. Tienes que saberlo leer. Y es lo que yo les digo también en los ranchos. Hay que saber leer la tierra. Tienes que saber qué es lo que hay ahí, cómo está ahí, por qué está en esas condiciones. Entonces, hay muchos conceptos que necesitamos llevar a cabo en observación. Igual que cuando vas a una casa, ves grietas, que si no tiene grietas. En fin, cualquier detalle, que si está bien construida, que si es con ladrillo, que si es con bloc. En fin, cualquier cantidad de cosas, todo es observación. En todo lo que hacemos tiene que ser observación. Y hay veces que hasta me critican. Oye, tú nomás llegas a ver qué hay. No, no llego a ver qué hay. O sea, así estoy hecho. Yo estoy hecho para ser observador y también para preguntar. Voy a cualquier lugar. Oye, ¿y aquí cuánto vale? ¿Y por qué preguntas? Porque soy evaluador, necesito saber cuánto vale. Y a veces se me enoja. Oye, ¿por qué estás preguntando tanto? Porque necesito saber. Si no quieres, no me digas. Pero bueno, si no me lo dices tú, me lo va a decir otra persona. Y vas juntando una base de datos muy importante que todo eso te ayuda. Lo mismo es en el ganado. Cuando estás viendo ganado y de qué línea es, de qué sangre es, de dónde lo trajiste, de qué ganadería, en fin. Hay una cantidad de datos que todo es observación. Muy bien. Yo a mis alumnos les comento que les digo que la Tierra habla. Hay que saberla entender. La Tierra te dice todo. Desde que llegas, la Tierra te dice a gritos cómo la trataron, su origen, si está consentida. Es muy padre nuestra actividad. Pero platícanos, ya que estamos en el tema, ¿cómo funciona una subasta de ganado? Mira, una subasta de ganado, y te voy a decir por qué me metí en eso. Yo empecé como director técnico y secretario ejecutivo de la Asociación Charolais Hairbook Internacional aquí en México en 1969. Y la situación era que en el 68 se había hecho un congreso mundial aquí en México de ganado Charolais. y me tocó a mí organizarlo el siguiente, que fue en el 70, en 1970. Y habíamos hecho unas, se había hecho una subasta, pero habíamos traído a unos subastadores americanos de San Antonio, Texas, que pues medio la movían, pero pues al final del día eran, venían por lo suyo y no a tratar de promover más la venta. Entonces yo me fui a estudiar a Estados Unidos cuando fui a Texas A&M y luego me tomé el curso de subastador allá en Texas A&M. Entonces vine aquí y empecé a hacer subastas de ganado preparándome para la de 1977. Desde 1972 empecé a tomar ese curso. Entonces hicimos muchas subastas. A mí me tocó hacer 70 subastas en un año. Yo tuve que traer avioneta para poderme mover de donde andaba, porque uno tenía una subasta viernes en la noche en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, y a las 10, 11 de la mañana tenía que estar en Pánuco, Veracruz. ¿Y cómo le hacía para llegar? Pues entonces andábamos en avioneta. Vaya, el negocio estuvo bueno, fue divertido. Entonces andábamos subastando ganado y yo traía un equipo de gente que me ayudaba todo el tiempo a organizar como ringmen, etc. Entonces lo que tienes que hacer es juntar ganado bueno, una buena publicidad y buscar compradores, hablarles por teléfono para que lleguen a comprar. Porque si no haces publicidad y no invitas gente, no tienes éxito en las subastas, como cuando estás haciendo este tipo de charlas. ¿Qué tuvimos que hacer? Invitar gente. ¿Para qué? Para que vengan a ver. No van a cumplir nada, pero vienen a ver. Ahí nosotros juntábamos mil, mil doscientas, mil trescientas gentes. Matábamos cinco vacas para darles de comer a todos. ¡Wow! Entonces eran unos eventos increíbles y unas ventas increíbles. Pero bueno, ya las viví y muy contento de haberlo hecho. Pero nos comentas que eran ya y menos. Ya no sigue tanta actividad. Es que como empezó el programa de mejoramiento genético, Ganado Mejor, donde llevas, y el gobierno te apoya con X cantidad de pesos como comprador, bueno, pues ya la gente no tiene que hacer el esfuerzo por hacer una publicidad y vender. Porque ya la gente quiere comprar con el apoyo del gobierno y el gobierno le puso un tope de 35 mil o 37 mil pesos al animal. El gobierno te da la mitad y el productor paga la mitad. Entonces se perdió un poco el entusiasmo. Ahorita ya estamos volviendo otra vez a las subastas. Nada más que cuando estábamos abriendo otra vez a las subastas, porque ya no había tanto... Ya la gente quería más dinero que los 35 mil pesos que puso de piso el gobierno. Entonces empezamos a hacer subastas, pero luego se vino la pandemia. Entonces ya no podíamos hacerlas. Entonces empezamos a hacer subastas virtuales. Entonces yo hago subastas virtuales a través del Zoom, donde te mandamos un catálogo virtual con videos y toda la información. Y si tú quieres más información antes de la subasta, la pides y te damos datos más específicos de los que vayan en ese catálogo. Y de esa manera hemos vuelto otra vez a vender. Y ya estamos haciendo subastas presenciales también. Entonces pues ahí va, está caminando. Y como hablábamos ahorita, el Zoom y lo virtual ya funciona, porque la gente para venir a una subasta tiene que gastar un día, el boleto de avión, dos noches de hotel, luego regresarse, etc. Entonces tiene que invertir 35, 40 mil pesos. Cuando si lo hace de manera virtual, si no le va muy bien, sale tablas porque no gastó esos 30, 40 mil pesos y el animal le costó un poquito más y ya le salió económico. Entonces está funcionando ese sistema. Muy bien, ingeniero, platícanos qué es Promotora Agropec, ese ADCB y en qué momento nace. Promotora Agropec, nosotros estábamos en sociedad, varios amigos, que hicimos un centro de comercialización, centro de capacitación y comercialización agropecuaria, aquí saliendo de Monterrey. Y pues hubo problemas, malas inversiones que hicieron, créditos que no funcionaron, éramos muchos los que estábamos ahí. Entonces al final de cuentas me separé y entonces me dicen, cuando tú hagas alguna operación, nos tienes que dar el 5%. Le dije, ¿por qué te voy a dar el 5%? Pues porque nosotros somos una empresa más grande. No, discúlpame, te dejo Nuevo León, les dije. Y yo me salí fuera de Nuevo León a hacer mis trabajos. Y entonces fue cuando hice Promotora Agropec. Entonces nos dedicamos, importamos semen, embriones, ganado de Francia, ganado de Brasil. Hemos andado en infinidad de situaciones de importación de ganado. Promotora Agropec es principalmente lo que hace, es un soporte del sector agropecuario a nivel internacional. Y ese es Promotora Agropec. ¿Y cuáles son las actividades que desempeñaste para obtener el premio al mérito ganadero? Pues mira, como te comento, o como les comenté ahorita, el haber hecho seis congresos mundiales, tanto de Charolais como de Cimental aquí en México, el apoyar las organizaciones ganaderas, el abrir y traer ganado de otros países, como traer ganado de Francia, que nos costó un trabajal terrible, traer semen y embriones de Inglaterra, traer ganado de Canadá, apoyar concursos, capacitar, formar técnicos, formar jueces. Entonces, pues todo eso, pues la gente lo fue viendo y me nominaron para ese premio presidencial que da el gobierno de México a los ganaderos. Qué bien, excelente. ¿Y cuál sería el contexto para la obtención del Premio Panamericano de Evaluación en el 2022 que lo otorga el UPAP? Platícanos. Pues mira, en la UPAP yo tengo más o menos unos 15 años de estar metido ahí. Anteriormente, la Unión Panamericana, pues era una reunión anual la que teníamos y nos juntábamos en alguna población, a veces era cuando había el cambio de consejo directivo, había cuestiones técnicas, pero nos veíamos una vez al año porque estábamos muy retirados. En ocasiones, a mí me tocó ser secretario, me tocó ser vicepresidente, me tocó ser tesorero con diferentes organizaciones, con diferentes consejos de la UPAP, hemos participado en el desarrollo de normas, hemos participado en el desarrollo de procedimientos de evaluación, cursos, revisión de los trabajos que se presentan en los diferentes congresos. En fin, pues todo eso siempre estás dispuesto a dar. Y entonces, pues ahí nos dieron ese reconocimiento ahora en Costa Rica el año pasado. Creo que, pues ha sido importante escucharte eso, de que siempre dar un poco más, empujar, pero el manejo de las relaciones humanas es difícil, y más cuando estás resultando exitoso. A veces mucha gente no le gusta ver al compañero que despega, pero tú tuviste algo que es difícil de lograr y que la Asociación de Colegios del Estado de Nuevo León te diera el premio a la excelencia profesional. ¿Cómo se logra eso, mantener esa cohesión en un estado tan difícil? Pues es lo mismo, dando y haciendo las cosas bien, tratando de apoyar. Aquí ayudamos mucho cuando se vino Martínez Domínguez de gobernador, hicimos todos los avalúos de la Macroplaza cuando tumbó 20 manzanas para abrir un espacio precioso que tenemos aquí en Monterrey. Estuvimos trabajando en los avalúos de las líneas del metro, estuvimos trabajando avalúos de donde se han hecho las presas, los acueductos. En fin, en toda esa información hemos trabajado. Yo fui secretario, tesorero, presidente, en fin, en el colegio de evaluadores aquí en Nuevo León y siempre hemos estado apoyando a la gente y pues otras personas ven esto y entonces yo creo que de ahí salió eso, ese nombramiento o ese reconocimiento que me dieron. Y cuando recibes el premio presidente, que suena muy bonito, premio presidente de la Price and Institute en el 2017 y en el 22, ¿qué retos tuviste para que dicho instituto te lo otorgara? ¿Y cuáles son las ventajas de pertenecer a dicho instituto? Mira, cuando yo empecé, cuando te dije que habíamos traído hace como 15 años los cursos estos, nunca, desde antes de traerlos yo ya era socio o miembro de la Price and Institute, pero pues era un miembro que estaba allá en México nada más, pero cuando empezamos a hacer estos cursos, pues empezamos a trabajar, empezamos a traer gente, empezamos a traer instructores, los apoyamos con la traducción de los diferentes materiales y libros de los cursos que se daban, conseguimos traductores, en fin, todo el proceso. Entonces, estas gentes me invitaron también a que participara en una competencia para ver si podía ser miembro del consejo directivo. Entonces, después de varias entrevistas y varias reuniones que tuvimos, lograron decir que siempre sí me aceptaban como miembro del consejo. Entonces, fui un miembro internacional del consejo directivo de la Price and Institute, duraba dos años y podía ser reelegido. Entonces, duré cuatro años en el consejo. Y en esos cuatro años, yo lo que estuve haciendo era darles a entender a ellos qué era América Latina, porque ellos se fijaban mucho en los países asiáticos, porque los chinos y los japoneses, que tienen muchas inversiones de dinero en los Estados Unidos, querían saber cómo se manejaba su dinero, qué hacían con mis inversiones en Estados Unidos. Entonces, ellos llamaban a los instructores, encerraban en un hotel durante cinco o seis semanas a los que iban a capacitar, y ahí les daban los cursos, cosa que nosotros no lo podíamos hacer, porque ellos eran empleados bancarios. Entonces, querían aprender cómo hacer la evaluación. Entonces, lo que hice yo fue abrir las puertas acá en México, llevarlos, presentarlos. Cadi, que había un congreso, yo traía a los americanos, los sentábamos en la mesa de adelante, y los aplausos aquí y aplausos allá, y eso ya estaba. Entonces, los llevé también a Panamá. En Panamá dimos unos cursos a la Asociación de Promotores de Bienes Raíces, ACOBIR se llama, la empresa. Y, pues, vieron toda esa situación que hice por ellos para que entendieran que en América Latina somos 22, 23, 24 mil evaluadores en los diferentes países, en los 18 países que somos afiliados a la Unión Panamericana. Entonces, pues, es un potencial muy grande. Ahorita hay 17 mil miembros en la Price al Institute. Fueron 24 mil. Ahorita hay 17 mil. Y va decreciendo. Entonces, yo les abro una puerta y les pongo ahí 21 mil gentes o 22 mil gentes. Aprovechalos. Ahí están. Yo traigo la llave. Entonces, ahí es donde les gustó eso. Y ahí, sin saber, yo estábamos en... Ese fue un evento que hizo la Price al Institute de Canadá junto con la Price al Institute de Estados Unidos en Ottawa. Y, de repente, pues, vamos ahí, que hay una reunión. Pues, vamos. Y me llevó uno de los expresidentes. Yo no tenía la menor idea de qué iba a pasar. Y ahí fue donde, oye, pues, que el premio presidencial, bla, bla, bla. Y me lo dieron a mí. Y la ventaja de todo esto es que es el primer reconocimiento que se entrega a una persona fuera de los Estados Unidos. Los dos reconocimientos que me dieron son los primeros que se le entregan a una persona que no es ciudadano americano en los Estados Unidos. Entonces, pues, para mí fue muy agradecido con esos reconocimientos, la verdad, porque, pues, dicen mucho para mí, ¿no? De que un extranjero donde hay 17 mil o 20 mil gentes te reconozcan a ti, dices, ups. Y más que son muy propios de lo suyo, ¿no? Continental USA y no se quieren salir de ahí. Entonces, para mí eso son los puntitos en las is. Qué bueno, pero bueno, todo esto estamos hablando de éxitos, pero no siempre todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como evaluador en el campo de evaluación agropecuaria? Híjole, he tenido, va, he tenido que hacer algunos avalúos que han sido, este, pues, un poquito complicados, este, y más que todo, que te dicen, hazme el avalúo, ya lo haces, y luego te dicen, ahora véndemelo. ¡Ah, caray! Entonces, este, hicimos un rancho de 24 mil hectáreas en el centro de Chihuahua, 10 mil dólares, perdón, 10 millones de dólares, se vendió un poquito abajo de los 10 millones de dólares, otro rancho en Coahuila, 28 mil hectáreas, con cualquier cantidad de mejoras, lo acabamos de vender en 8 millones y medio de dólares, hacer avalúos de minas, hacer avalúos de, que tienen cierto grado de dificultad, sobre todo porque estás compitiendo con la autoridad, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando están haciendo una, cuando están haciendo una carretera y están pasando sobre un terreno que tiene cierto material, que no lo consideran, pero que ese material, este, es un material para la fabricación de losas y ladrillos, etcétera, que tiene un valor, y el artículo 5 de la ley minera dice que para ese tipo de materiales no requieres un permiso de explotación, entonces dices, bueno, pues ahí defendimos ese punto donde a esta persona le iban a pagar, le ofrecieron pagar 40 mil dólares, y se quedaron pagándole 60 millones. Increíble. Son situaciones que nos tardamos 3 años y ahí vas de pleito para acá y de pleito para allá, pero logras que se hagan las cosas bien, que es lo importante, no se trata de quitarle el dinero a nadie, nomás de que no aplastes a nadie, ¿verdad? O sea, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser justos, y ahí es donde ese tipo de trabajos son importantes. Me tocó hacer hace poco una pedrera donde tiene muchos años trabajando la pedrera y me pidieron evaluar una ampliación de la pedrera, entonces hago el avalúo, pero considero la pedrera como tal y me traje a valor presente a 10 años, bla, 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 un mega trabajo, y me dijeron, no, nomás queremos que evaluase el cerro como cerro, y terminé haciendo eso, nomás que ahí es donde entras y dices, bueno, el alcance del trabajo, y los que han escuchado algunas charlas mías, para mí es lo más importante, ¿qué es lo que quieres que haga? Por ejemplo, yo hago trabajos para la Iglesia de Cristo de los últimos días, entonces ellos hacen inversiones en diferentes lugares, he hecho trabajos en Honduras, he hecho trabajos aquí en México, he hecho trabajos en Yucanán, he hecho trabajos en Los Cabos, en fin, y te piden cierto tipo de trabajos muy específicos, entonces con información que te dicen, yo no quiero que uses información de periódico, yo no quiero que uses la información de los anuncios de ocasión, yo quiero que uses ofertas, ventas reales, hijo de, pues a jalar, claro, también te pagan bien, o sea, pagas bien por ese tipo de información, entonces esas situaciones son las que te traen, haces un buen reto, haces una buena investigación, terminas un buen trabajo, y te lo agradece la persona, o el que te contrata, entonces eso es importante, y son los éxitos que he logrado hacer en eso. Como todo en la vida, ingeniero, nada es perfecto, recordarás que alguna vez hayas tenido una decepción, o un fracaso con algo que no te salió, que el valor no estaba cercano a la realidad, algo que digas, híjole, debía haberlo hecho diferente. Fíjate que no, yo, si no estoy seguro de algo, no lo hago, y nunca, nunca firmo un trabajo, el día que lo termino, dos, tres días, y me desvelo con él, y lo sueño, y me lo como, y lo vuelvo a soñar, y hasta que no estoy seguro que es, lo entrego, aunque me esté neciando, el cliente, oye, dámelo, dámelo rápido, me urge, aquí no hay urgencias, aquí hay calidad, entonces para hacer eso, te tienes que enfrentar, ahorita me habló en la mañana un amigo, oye, me urge el avalúo, no está en mis manos, está en manos del revisor, qué quieres que haga, entonces, porque era un avalúo bancario, este, pero, es muy importante, si tú me dices, dónde cometiste un error, algo que te haya ido mal, la verdad, en evaluación, trato de ser, este, si he cometido algún error, la verdad, no me he dado cuenta, no digo que no haya cometido algún error, pero no me he dado cuenta, que quiere decir, que no fue un error muy grave, pasó, no ha tenido consecuencias, no, gracias a Dios, no ha habido eso, cómo consideras, que está la evaluación agropecuaria, en el país, cómo la ves tú, nos tocaron tiempos maravillosos, aquellos tiempos, en el 92, 93, 94, 95, había muchos créditos, Bancomer, Banorte, Banamex, y Banrural, y todo, eran las épocas doradas, este, que, que algunos, a mí me tocó, ya disfrutar la salida, ustedes, este, el, el grupo, de, de, parte de Manuel Gómez Domínguez, que en paz descanse, un gran amigo, mi mentor, les tocaron muy buenas épocas, fue decreciendo, la banca, se, se, fue, reculando, para soltar dinero, para el campo, tú, cómo consideras, que está ahorita, la evaluación agropecuaria, en el país, mira, yo considero, que los que tenemos, la información, de ser ingenieros agrónomos, que tenemos, el conocimiento, del campo, y el conocimiento, de la tierra, y el conocimiento, de las siembras, como ingenieros agrónomos, podemos hacer, bien los avalúos, y todavía, los hemos hecho, pero, el problema es, cuando hay mucha gente, que toma, cinco materias, y le dan el título, o de maestría, o de evaluador agropecuario, cuando no saben, cuántas patas, tiene una vaca, no saben, de qué tamaño, es una semilla, no saben, a qué profundidad, hay que sembrarla, no saben, cuánta agua, requiere un cultivo, vaya, no tienen idea, creen que, evaluación agropecuaria, es evaluar un terreno, y evaluar, la evaluación agropecuaria, es muchísimo, más amplia, que la evaluación urbana, tenemos, muchas variables, que debemos de considerar, y aquí está, José Urdaneta, que tiene, un libro excelente, sobre evaluación, de predios agropecuarios, y que es un maestro, en esto, y no me va a dejar mentir, que tiene muchas variables, que son mínimas, las que puede haber, o no son comparables, con las que puede haber, en, 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 en predios urbanos, entonces, este, en predios urbanos, pues tienes la casa, los metros cuadrados, etcétera, pero no tienes tantas variables, como en un terreno agropecuario, y muchos agropecuarios, tenemos, ocho clases de terreno, que están muy bien definidas, y clasificadas, que se usan en todo el mundo, y la gente, el valorador, no la menciona, ah, es un terreno, agrícola, de, semi nivelado, y de muy buena calidad, por eso, qué clase es, uno, dos, tres, o cuatro, en las cuatro, cabe el terreno agrícola, no me has, no me has dado el valor, de eso, entonces hay muchas condiciones, este, también te dicen, que tienen agua, ahorita me ha tocado, este, revisar algunos avalúos, de, de nogaleras, de huertas de nogales, donde tienen agua, para el nogal que tiene cinco años, pero cuando el nogal ese tenga 15 años, ya no va a haber agua, porque el agua que tiene, no es suficiente, y un día hablé, porque una corredora, me pidió que le revisara eso, y hablé con el dueño del terreno, le dije, a ver cuánta agua tienes, tanta, y con eso, cuando tenga, el, el, el árbol, este, 10 años va a ser suficiente, no, 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 hay que buscar agua, no, 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 ahorita hay para ahorita, o sea, como que para ahorita, traes gasolina para llegar a la esquina, y luego, ¿qué vas a hacer? Nada, pues, ese tipo de situaciones, y es hecho por valuadores agropecuarios, que no conocen eso, y tristemente, me hablan y me dicen, César, ¿cuánto vale el agua? Pues, depende, si la necesitas o no la necesitas, hay una cantidad de cosas, a ver, ahí está Antonio Arcobedo, levantando una mano. Mi estimado ingeniero César Cantú, toda una autoridad en la evaluación, su servidor, que es un pollito apenas con usted, pero le comento, me ubico en la ciudad de Campeche, lo que es la península de Yucatán, soy ingeniero agrónomo, y eso es lo que me motivó a mí, estudiar evaluación agropecuaria, hacía corajes, con otros colegas, que son civiles y arquitectos, precisamente, que qué pueden opinar, sobre un terreno agropecuario, donde tiene un té, coincido con usted, que tiene muchas variables, y si hablamos de que el maíz no tiene anclaje, porque sus raíces adventicias no están pronunciadas, no sabrán ni de qué le estamos hablando. Y los criterios sobre la calidad de tierra, profundidad radicular, perfil de suelo, ¿verdad? Estudio agrológico, y todo eso lo que nosotros estudiamos, ¿verdad? que son criterios que vamos nosotros madurando, a través de la experiencia, su servidor tengo más de 30 años de experiencia, como asesor agropecuario, ¿verdad? Y evaluación, pues apenas tengo mis teninos, ¿verdad? Y entonces, hacer precisamente un avalú agropecuario, ¿verdad? Es profundizar en toda nuestra capacidad, como agrónomo, para sacar un buen valor del terreno. Y aplicar cuánto cuesta la tierra, pues espérate, ¿no? Voy a ver todas las características físicas, textura y estructura, principalmente el suelo, topografía, agua, que es muy importante, porque muchas gentes presumen que tienen un rancho, y lo básico no lo tienen. Y le escriben un mensaje de cortoró electrónico a San Pedro, a ver cuándo le va a llover, pues yo me pregunto, ¿qué quieres? ¿Jugar al agricultor o jugar al inversionista? Ahí te cortaste, Antonio. Se te cerró el micrófono. Antonio, se te cerró. Aquí, Jorge, alzate por ahí, nos está haciendo algo de ruido. Jorge, ¿puedes apagar el micrófono? Ahí está. No lo alcanzo ya. Sí, perdón, 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 perdón. Bueno, es muy amplio, señor ingeniero César, ser evaluador agropecuario, ¿verdad? Y no por correr, digamos, más rápido, ¿sí? Sino tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos, nuestra experiencia, ver dónde está situado el terreno, cuáles son sus características arrológicas, cuál es su topografía, ¿verdad? para poder fijar el mejor valor al terreno. Muchas gracias por esta oportunidad, ingeniero. Ya estamos en el pecho. Una pregunta penúltima, mi estimado ingeniero César. Como especialista y conocedor del campo, entrando ya un poquito a las políticas públicas, ¿cómo ves la situación actual de la agricultura, de la ganadería en el país? Y si nos quieres compartir alguna propuesta para mejorar, si es que las cosas no están bien desarrolladas, ¿qué quisieras comentarnos? Mira, hay dos situaciones. Una, los bancos ya no te prestan ni atención para el campo. Acaban de cerrar ya el remedio que quedaba de la financiera rural. Ya no hay dinero, no van a prestar. Y los bancos privados no te prestan. Y si te prestan, te prestan a tres, cuatro años, y a tres, cuatro años no alcanzas a sacar la vuelta, o pagar un cultivo, etcétera, ¿no? Entonces, la situación ahorita es de que estamos produciendo menos. Tenemos problemas de clima. Tenemos problemas que se nos han acentuado de una manera increíble. Cada vez estamos importando más cereales. No se están produciendo cuando en una época fuimos autosuficientes. Ganado. En los años anteriores estábamos exportando un millón cien mil, un millón doscientas mil cabezas para Estados Unidos. Este año que terminó, nuevecientas mil cabezas. O sea, estamos hablando de un 20% menos. ¿Qué quiere decir? Que muchos ganaderos se están retirando. Muchos tuvieron que vender sus vacas. A cada rato me hablan a mí como me dedico también a la cuestión del comercio de bienes raíces, principalmente agropecuarias. Oye, quiero vender mi rancho. Quiero porque mis hijos y mis nietos a nadie le interesa. Entonces, quiero vender el rancho y empiezan por vender el ganado y luego venden el rancho. Entonces, ya hay menos becerros, menos vacas. La situación está complicada. Entonces, yo siento que si no se le da una vuelta importante. al sector agropecuario con un apoyo fuerte, o al menos, yo no estoy diciendo que den dadivas y que den dinero. Soy enemigo de eso. Pero dame crédito y el crédito dame tiempo. O sea, déjame meterme a sacar el negocio agrícola o el negocio ganadero, porque si hay exportación de frutas y hortalizas, hay consumo de maíz, hay consumo de sorbo, hay consumo de trigo, garbanzo a nivel nacional, etcétera, ¿no? Pero luego competimos inadecuadamente o con desventaja con las importaciones. Por ejemplo, ahorita la gente anda asustada. Oye, que nos van a importar carne de Argentina. A mí no me da miedo la carne de Argentina. ¿Por qué? Pues que es carne madurada. Es carne que ya tuvo que tener 30 días o 35 días a uno o dos grados. Es carne deshuesada. Es carne que es cara, porque para hacer eso es carne cara. Y que va a ser para delicatense, para mercados muy específicos, restaurantes, hoteles de lujo, etcétera. O sea, no va a competir con el productor de vaca becerro. El productor de vaca becerro tiene el problema de la exportación, que en Estados Unidos sí se requiere ahorita, están requiriendo muchos más becerros, porque los países asiáticos se están comprando. Ahora también estaba viendo los, ahorita precisamente hace un rato en la mañana, estaba viendo los inventarios de maíz de Estados Unidos, cómo se han bajado. Están a la mitad de lo que estuvieron en años pasados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están consumiendo por el asunto que hubo allá en Ucrania y todo eso, y Rusia. Se están consumiendo el abastecimiento de reserva que tienen de maíz. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a subir el precio del maíz. ¿Qué va a pasar con la carne? Va a subir el precio de la carne. Ya está subiendo en el supermercado, ya nos damos cuenta. Donde ibas y comprabas un platillo por 300 pesos, ahorita ya vale 400 o 500. O sea, todo está subiendo, subió la mano de obra, subió la luz, subió el gas, pero el producto primario, al productor primario, no le ha subido el precio. Ahorita yo tengo cabritos. Desde hace años, inmemorables pagaban 800 pesos por un cabrito. Ahorita me quieren pagar 800 pesos por un cabrito. Cuando vale 600 pesos la orden en el restaurante y sacas 10 órdenes de un cabrito. No es posible que me quieras pagar eso. No es posible. No es posible. Entonces, la situación está que tenemos un mercado mal organizado, tenemos un mercado mal manejado, tenemos el intermediario, que es el que al final del día le pone precio a tu producto. Y ese es un problema muy fuerte. Y por eso muchos se retiran, porque no aguantan la presión de vender barato, lo que les costó caro producir. Yo ya dejé de darles de comer, yo tengo borregos también, hasta que se acabe el último embarque que tengo. Ya no voy a comprar alimento que se engorden en praderas. ¿Por qué? Pues porque me cuesta 10 pesos el kilo de alimento y me quieren pagar los mismos 40 pesos por el kilo de borrego. Y luego, pues está muy flaco, te pago 35. Está muy gordo, te pago 35. Por eso. O sea, no das. Entonces, y ese es el problema del productor primario del campo. Y si nosotros, los que medio sabemos leer y escribir, nos estamos defendiendo. Imagínate una persona de campo que no tiene mucha capacidad, que no tiene muchas relaciones, que no tiene mucha manera de defenderse. Pues es difícil, es difícil. Sí, es una situación por demás grave en cualquier sector, en el decarde, en el lechero. Está muy difícil. Sí, señor. Pero por último, este mi estimado ingeniero César, en una frase que quisieras compartirnos, que intentara, aunque fuera poco, pero cambiar la percepción de vida de cualquiera de las personas que te estamos escuchando. una frase que nos motivara a hacer diferentes las cosas. ¿Cuál sería? Ups. Una frase. No desistir, seguir trabajando. Perfecto. Seguir trabajando, no desistir. ¿Qué es lo que yo he hecho toda mi vida? Yo, a mí, la palabra no se puede, no existe. Y, pues, de modo, hay que darle. A lo mejor me tardo más, pero sí se puede. perfecto, perfecto, pues, no sabes cómo agradecemos, este, la plática que hemos tenido contigo, nos ha dejado mucho, mi estimado César, este es muy motivante, eres un, eres una, una guía a seguir, si no el, si no eres el number one de, de América Latina, en evaluación, si estás dentro del top ten, en toda América, te agradecemos mucho, ha sido una suerte para nosotros, este, tenerte, esperamos, seguir, que es, como, compartir contigo ese grupo, que estamos, este, en, en el Facebook, poco a poco más compañeros, irán participando en, en lo que resta, pero por lo pronto, infinitas gracias, para ti, infinitas gracias, para todos los compañeros, antes de cerrar, y despedirnos, alguien quisiera hacer un comentario, y aprovechar, la presencia de este personaje, que tenemos aquí, frente a nosotros, ahí parece que Jorge abrió, el micrófono, pues bueno, te están dando las gracias, de, dentro del chat, me hubiera gustado, alguien participara, pero la verdad, la verdad, muchísimas gracias, quedamos muy agradecidos, en una hora, no sé, es difícil resumir, tanta historia, que tú tienes, pero nos compartiste, lo más valioso, de tu historia, muchísimas gracias, y Dios te bendiga, igualmente, y muchas gracias, por participar, en esta, en esta charla, y pues estamos aquí, presentes, para cualquier situación, que se ofrezca, muchas gracias, señores, muchísimas gracias, felicidades, y suerte, en su actividad, agropecuaria, y bendiciones, para todos los países, de los que se sumaron hoy, que fue Venezuela, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, también andaba ahí, Estados Unidos, Nicaragua, Estados Unidos, que se sumó, muchísimas gracias, hasta pronto, hasta luego, gracias, adiós, bye,